Hola, soy Jane, y hoy tenemos para todos ustedes un segmento super interesante, se trata de nada más y nada menos, de una entrevista realizada por el equipo de los 40. Nuestros compañeros Noelia y Samuel tienen la información. Es correcto Jane, estuvimos revisando las tendencias y resulta que nos encontramos con una chica canadiense muy talentosa, buscando entre los archivos, encontramos una entrevista de el equipo de los 40, que nos pareció muy interesante, ¿no es así Samuel? Así es mi querida Noelia, se trata nada más y nada menos que de Tate McRae, estrella internacional del pop. Tate McRae en los 40, estuvo super amén a la entrevista, misma en la que nos brindó los pormenores de su carrera, la posición en la que se encuentra sus influencias y planes a futuro. Nos habló sobre su tema Greedy como éxito viral, su evolución como popstar y de Rosalía como inspiración. Ahora queremos saber más al respecto, por favor mi queridísima Noelia, cuéntanos de qué se trató. De acuerdo, pues aquí les va todo el chismecito. En una reciente entrevista, Tate McRae, la joven artista canadiense que está conquistando el mundo del pop, compartió sus pensamientos sobre su música, su inspiración y su evolución como artista internacional. A continuación, destacamos algunos de los momentos más relevantes de esta conversación. ¿Cómo te sientes con el éxito de Greedy? ¿Cómo ha sido la reacción del público hacia tu canción Greedy? Tate Ha sido increíble. Nunca imaginé que una canción pudiera resonar tanto con la gente. Me siento muy agradecida de que mi música esté llegando a tantos oyentes a nivel internacional. La importancia del baile en tu música. ¿Qué papel juega el baile en tu actuación y en tu música? Tate El baile es una parte fundamental de mi expresión artística. Creo que combina perfectamente con el canto y le da un toque especial a las presentaciones. Es algo que quiero seguir explorando y desarrollando en mi carrera internacional. Inspiraciones musicales ¿Quiénes son tus principales influencias en la música? Tate Definitivamente, Rosalía es una gran inspiración para mí. Su forma de mezclar géneros y su estilo único me motivan a seguir creando y experimentando en mi propia música. Mirando hacia el futuro ¿Qué planes tienes para el futuro en tu carrera internacional? Tate Estoy trabajando en nueva música y tengo muchas ganas de hacer más colaboraciones. Quiero que mi música llegue a más rincones del mundo y seguir creciendo como artista internacional. Mensaje para tus fans ¿Qué mensaje te gustaría dar a tus seguidores? Tate Solo quiero agradecerles por su apoyo. Sin ellos, nada de esto sería posible. Espero que sigan disfrutando de mi música y que la sigan compartiendo. Gracias por hacer esto posible. Y con ello hemos llegado al final de esta fabulosa entrevista. Queremos agradecer el patrocinio de Solo Estrellas Music, que hace posible estos segmentos tan interesantes de nuestros artistas favoritos y a los 40 por tan genial acercamiento a nuestras estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!